¿Sana, buena, que ventila, la siente que está subiendo de tono o que subirá de tono? No, en México es un proceso distinto, porque de manera excepcional, extraordinaria, el pueblo de México ha mantenido una actitud muy responsable, muy humana, muy fraterna, al mismo tiempo pacífica, me llena de orgullo el poder decir que es de los pueblos del mundo con más desarrollo político, es de los pueblos más politizados del mundo. Y otra cosa que es importantísima es el que se reconozca la grandeza cultural de México, porque, acuérdense, cómo durante el periodo neoliberal querían que se acabara la historia, era el fin de la historia, los desfiles de la Revolución se suspendieron, eran desfiles deportivos y hubieron años durante el periodo neoliberal que no hubo desfiles el 20 de noviembre, incluso toda una lanzada de intelectuales orgánicos en contra de nuestros héroes, buscándoles a sus defectos, a Hidalgo, a Morelos, a Bajares, a todos. Se alentó mucho eso. Bueno, se suprimió el civismo, la historia se hizo a un lado, la filosofía, la ética, y ahora no, ahora regresamos. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de nuestra independencia, de nuestra reforma, de nuestra revolución, la primera revolución social del siglo XX, y ahora regresamos. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de nuestra política exterior, su tradición de asilo, de protección a perseguidos de otros países, no sólo españoles, judíos, de todos lados? De América del Sur. Va uno a Chile, va uno a Argentina, a Bolivia, a cualquier país de América del Sur. Y es un amor a México. Es una suerte de redescubrimiento de lo que…